La misma silla de ruedas Con la que puede llegar a recorrer hasta 25 kilómetros Y que le permite visitar con frecuencia Marruecos Es la que le impide algo que pareciera ser más sencillo Llegar a casa Este es el calvario de Francisco Galán Pérez Un vecino de Juan XXIII Que pide ayuda para poder salir y entrar a su vivienda Sin tener que depender de nadie Una enfermedad, la que lo dejó en minusvalía Lo sigue debilitando progresivamente Y esto hace que cada vez sea más difícil valerse por sí mismo Cuando era más joven, tenía muchas más fuerzas Pero a sus 42 años, su padecimiento le sigue pasando factura A pesar de sus circunstancias Francisco hace todo lo posible por no abandonar su rutina Esa que lo mantiene de buen humor Todos los días sale de casa con ayuda de algún amable vecino Se toma un café en un lugar cercano Hace un recorrido por la ciudad Y en ocasiones se va hasta Castillejos El problema es que cada día que pasa Se tiene que recoger más temprano Francisco ya no tiene la resistencia de antes Para poder subir las escaleras Y tampoco cuenta con un ascensor que lo transporte Poco a poco se queda sin alternativas ¡Gracias!